¡Slicer! Vamos a empezar, tengo aquí a mi serpientilla con su cagarruta en la cabeza Y venga, vamos a buscar a alguien Voy a ir más a saco porque nuevamente juego, mira, es el dominito rojo, este es que ha pasado por aquí uno Y se ha cagado en todo y ha dejado las cagaditas Muy bien, venga, vamos a ver si encuentro a gente, los quiero machacar Bueno, el top 10 está en 11.000, yo creo que es algo alcanzable Así que vamos a buscar uno gordo, bueno, si me como esto ya me colomba, ¿sabes? Pero esto no, esto, esto siempre sale mal Siempre que intentas comerte algo así, sale mal Pero nunca está de más ir detrás de un bicho de estos porque Ves, van dejando su rastro y además siempre la gente va por ellos Aquí tenemos a uno que lo mismo va a morir Porque intenta comerse a la grande ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Menudo labazo Bueno, pues, eso ¡Uf, uf, uf, uf! ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Que me la hace el pequeño! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, qué sufrimiento! ¡Madre mía, qué sufrimiento! ¡Que casi me la hace el cabrón! Venga, vamos, 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 con abajo ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están los grandes? Bueno, los grandes son no tan grandes, bueno, así de mi tamaño me va súper bien Nada, no sé qué pasa, la gente está durmiendo, está sobando No hay nadie aquí ¿Todos son gordos o qué? Somos diez, ¿sabes? Somos diez, uno a once, estoy yo y diez, diez cochísimos Vamos, vamos, vamos para ahí, para el medio A ver si hay fiestas por ahí Pero, madre mía, nos cae nadie Bueno, mira, 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 aquí tiene una víctima Ahora a mí me puede conocer, se la va ¡Me cago en la puta de oros! Todo el viaje para nada A ver, eso sí que me jode, tío Pero bueno, este juego es así Lo mismo estás abajo Y ahora pillamos a uno que se muere y Lo guapo es ir a saco Y ir a hacerse a la peña Aquí hay mucha fiesta Yo te lo digo ahora, aquí muere alguien Y... ¡Oh! ¡Oh, yeah! Aquí muere alguien y no voy a ser yo O sí, no sé 200, ya estoy casi en el top ¡Oh, comida! ¡Comida, comida! ¡Mierda, joder! Es que soy muy pequeñito ¡Uy! ¡Comida, comida! ¡Hostia! Pues si pasaba, tío Venga, vamos, vamos Si pasaba Venga, va Vasófilo Vamos Vamos, vasófilo Come, 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 come ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Ah, mira ¿Quieres hacer lo mismo? Te lo hago yo ¡Di! ¡Pum! ¡Oh, yeah! Muy bien Ahí, 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 ahí A ver si se lo hemos hecho ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, 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 mira Aquí, ahí, aquí, ahí Aquí va a haber Muertes épicas Aquí va a haber muertes épicas Lo presiento Porque entre los grandes Siempre se van comiendo ¿Por qué se han metido? Seis tocho Venga, vamos Vamos a trabajo Joder, tío Qué aburrimiento, tío No veo a nadie No veo a nadie Uy, casi se suicida Comida, 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 comida ¡Oh! No, me cago en la hostia Bazo, tío Con el Parkinson Vaya pulso de mierda, tío ¿Para qué giro para allí? Hostia, tío Es que no entiendo nada Bueno, voy a deciros Es que si queréis que el juego funcione un poco mejor Hay algunos parches Para quitar un poco de laca al juego Porque la verdad es que Para mierda el juego que es Hay unos lagazos De la hostia Yo no sé lo que consume esto Pero Vamos Ni el Fallout, ¿sabes? ¿Tú crees que es el agua este? No, este me va a rodear Mira Mira, pobrecito Mira, se lo ha hecho ese Se lo ha hecho ¡Headshot! Me cago en la puta de oros Sí Me cago en la puta de oros, tío Me cago en, tío Va a haber muchos tacos en este vídeo Ya os lo digo ahora Venga, vamos, vamos Ahí está Este se lo va a hacer Vamos, vamos, vamos Vente, vente Y... No, 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 no Si es que no hay manera, tío Este juego es adictivo A más no poder Porque te enganchas aquí Te enzarzas Que si te matas Si te matan Y no sé qué Esa comida buena Madre mía, mil puntazos Mil puntazos en un momentito De carroñero on fire Madre mía de mi vida De carroñero on fire Aquí la gente no quiere problemas Va, pum 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 Haciendo sus cositas Estoy por aquí Paso de tu cara No quiero problemas Pero yo si quiero problemas No quiero problemas Muy bien, respetando ahí mi muerte Un jugador honrado, eh Porque me podía haber robado Pero no lo ha hecho Muy bien, si señor Un aplauso para este caballero Voy a comerme estas colitas amarillas Es una caquita de alguien Vale, ahora es Tenemos que tener miedo A los pezqueñines Yo me meto por sitios Que no me debería meter Porque os juro que Se me meto por sitios Que se me cruza uno Y me cruje Pero bueno Es muy temerario Hay un pezqueñin De cara o lo que sea Pam Se te cruza Y es que te joden Es lo guapo de este juego Es que aunque seas Pequeñin En un momento Puedes joder al más Grande Del juego Y colocarte En su posición Mira, aquí hay un rojo Y un verde Aquí el rojo Se lo hace al verde Seguro Y va a palmar Uno de los dos Miralo, el rojo El rojo Ha palmado El rojo ha palmado Hostia, el verde, tío Eso es súper largo La enroscada del anaconda ¿Vale? No, no, no Este me está intentando No me cio ni un peor Más comida Cuidadito ahora Cuidadito Cuidadito Madre mía Se ha chocado ese Vaso, vaso de drogas Oh yeah Oh yeah Otro que se ha chocado Vamos No, no, no ¿Por qué te giras? Madre mía Ocho mil De masa ¿Vale? Estamos a punto De entrar Ojo Ojo Cuidado Ahora Vazo No la líes Por favor No la líes Pequeñines No, gracias O sea Dejarme en paz No la liemos No la liemos Que somos muy tochos Ahora, ¿eh? Mira Podemos hacer el zoom Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vamos No me comas No me comas Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Ahí hay más comida Estoy Madre de Dios 11.000 11.000 Mírame, mírame, mírame Que estoy en el top 10 Mírame que estoy en el top 10 Bazófilo power Oh yeah Top 10 Top 10 Venga, va, seguimos Vamos, vamos, vamos Vamos a seguir Vamos a seguir A ver si puedo subir Madre Este que me flipo yo Ahora mismo, ¿eh? Porque no he llegado nunca Nunca he salido En el top Míralo Oh yeah Subiendo posiciones 9 En la otra partida Me he venido arriba Yo no sé si es que He cogido una técnica De la Asesinato Técnica de la Rosca Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver si enganchan Si engancho Mira, mira, mira Comida, comida He bajado, he bajado He bajado el 10 Pero no pasa nada Yo estoy aquí Mira, 8 Yo estoy aquí feliz, ¿vale? En mi zona de confort Vamos a ver Al blanco este Este es más grande que yo O que Este empieza a correr Se ha visto comida Ha visto algo Buah, han palmado 7 Eso es con el que Alguien ha palmado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego No, no, ese tío Me la quiero hacer vez que bien Paso, paso, paso Paso de ti, vez que bien Paso de ti, vez que bien Uff, 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 uff Madre mía, giro Madre mía de mi vida Casi la lío Venga, bazófilo, por tu padre Pero, bueno, es que ya tenemos que hacer a alguien O sea, si queremos subir, pues ya tengo que Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar Me la tengo que jugar, bien, sí, pero A esta gente no me interesa, o sea, tiros, rayos No os quiero cerrar, ¿no? Uff, 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 uff Me interesa, me interesa a esta gente No, no, no Aquí no te metas que No te metas que ya no eres culebrilla Pero me interesa Comerme gente así No, 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 no Uff, madre mía Que giro, se estoy pegando O me la estoy jugando Uff 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 Me la he hecho Me ha hecho la Me ha hecho la rosca Me ha hecho la técnica de la rosca Me ha hecho la técnica de la rosca Me ha hecho la técnica de la rosca Venga, voy a jugar otra partida, venga, me caigo en la hostia. He estado allí, tío. Es que no es tan difícil llegar al top 1 ahora. Me ha quedado uno blanco, no me ha quedado con su nombre, pero... No me ha quedado con su nombre, pero vamos, como pibe. Aquí, aquí, aquí hay que quedarse. Pero qué haces, tío, mazo mío. Venga, otra vez, vamos, vamos. Aquí hay que quedarse, hay que meterse por ahí. Cuando es una culebrilla o uno, se mete por ahí. Y cuando no te temes, ¿sabes? Si te metes por ahí, debes meter por los pequeñitos, que hay pequeñitos, no viendo. Aquí, aquí hay fiesta. Yo te lo digo yo ahora. Aquí muere alguien y... Y aquí, en el mismo aspecto y todo. A ver, vale. Menos mal, porque me pueden morrer, bueno, no tengo una audición. ¿Qué? Este sí sería... Hacer... Me voy a comer la vuelta. Si el agua esté... Sería brutal, tío. Comerme a este pavo. ¿Qué? Esto es vago con un día sin pan. Madre mía, que viene uno tochísimo, tío. Eh, pero déjame, déjame. A ver cómo está esto. Carajo, esto en realidad no mola, ¿sabes? Pues yo voy aquí con el zoom y yo veo, los veo venir y eso es un poquito de trampas, es un poquito de trampas, normalmente la pantalla va limitada con el juego, entonces claro, hay veces que no los ves venir, pero bueno, oye, están para todo el mundo, o sea, que al final, si todo el mundo los usa y yo no, al final él es un poco gilipollas, ¿sabes? Porque todo el mundo juega con ventaja menos tú, entonces hay que cantarse muy bien, comida, 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 oh, 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 oh Vamos aquí, giro por aquí, me como esto de aquí, vamos, oh, 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 más comida, más comida, gira, mira un vuelvo al corazón, cada vez que es un bicho de estos que viene, cuando aquí hay comida es una locura, aquí se tira todo el mundo de huello, este ha visto algo, yo me quedo por aquí, mira, 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 toda la comida, me quedo por aquí. Porque palma, este tío, este tío, tiene que estar en el top, top one, ¿cuánto? Vamos, tres tío, que va, tengo que matar a peña, tío, no me queda, mira, 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 le ha hecho la rosca, le ha hecho la rosca, vamos, que si la hago a este, oh yeah, oh yeah, ahí estamos, la rosquita, Para mí, esto también es para mí, y eso también es para mí, y venga, vámonos, cuatro mil, vámonos, siguiente objetivo, vámonos, sería... Hostia puta, hostia puta, hostia puta, y matar al otro. Bueno, Gameflip Bros, como veis, esto es un juego para flamear a tope, porque te pones de los nervios, y es que, vamos, yo creo que he dicho más tacos que en ningún otro vídeo, es un vicio. Oye, aquí queda, top 10, yo lo prometí en el vídeo, he llegado y lo he superado. Ahí lo dejo. Nos vemos en la próxima.